Muy buenos días amigos de los diferentes medios de comunicación. La unidad departamental número 5, por medio de las diferentes direcciones adcritas a esta unidad, se están realizando diversas operaciones policiales, como son los operativos móviles, operativos fijos, las saturaciones, los operativos combinados, como es la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, que también están incorporados a las diferentes labores policiales que se realizan en cuanto a la prevención. Como resultado de todas estas diversas operaciones, tenemos tres detenidos por delito, tres detenidos por falta. Los detenidos por delito, uno por soborno doméstico, quien corresponde al nombre de Carlos Alberto Rodríguez, de 40 años de edad. Una orden de captura ejecutada por el delito de violencia intrafamiliar, en contra del señor Croswell Yupanqui Elbir Carrasco, de 28 años de edad. Y tenemos un ciudadano remitido por el delito de amenazas, de nombre Roberto Enrique Navarrete Escobar, de 31 años de edad. Tenemos una motocicleta decomisada, 21 licencias decomisadas por diferentes faltas. Se continúan realizando las diferentes actividades comunitarias, como son la seguridad en las estaciones de transporte, la seguridad en los centros de estudio, escuelas, colegios, centros de educación básica, que está prestando seguridad en horas de la mañana y de la tarde. Este delito de soborno doméstico, ¿a qué se refiere? El soborno doméstico es cuando un ciudadano pretende dar dinero a una autoridad a cambio de un favor. Entonces, por eso es un delito, si ya llamamos a la ciudadanía en general, tener cuidado en este tipo de situaciones, ya si andamos cometiendo una falta, someternos a la infracción que ya establece las diferentes normas legales. Ofrecer ranja prácticamente es un delito. Exactamente, ofrecer ranja, querer dar, como comúnmente se llama la famosa mordida, eso es delito. Entonces, si en un momento la autoridad es quien hace este tipo de delitos, también el ciudadano está en el derecho de poder denunciar este tipo de situaciones.